Hoy toda la ciudad van a necesitar el servicio de agua. Esa es consecuencia de una creciente que fue registrada en la aguacatoma de Escaleriti. La creciente del río Escaleriti en las últimas horas obligó a suspender el servicio de agua potable en algunos sectores de la ciudad y que a esta hora, paulatinamente, comienza a ser establecido. Aunque el verano había ocasionado disminución en el nivel de la fluente 70 centímetros por debajo de lo normal, una fuerte creciente registrada hoy en la madrugada llevó a suspender el bombeo de agua dada a la alta turbiedad acompañada de piedras y árboles que obstruyeron la aguacatoma. Se espera que en 48 horas de no presentarse lluvias en la zona de la aguacatoma, el servicio sea restablecido en toda la ciudad. Y lo pacífico ha manifestado que el servicio empieza a ser establecido inicialmente en la parte insular de Buenaventura.